¡Suscríbete! 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 Yo soy su lado de raíz, no siento vergonha de ser su duambu Yo falo menos un poco acá, vamos a ser, otra no está a entender Quiri, quiri, olhamos y repetimos, poco acá Yo soy su lado de raíz, no siento vergonha de ser su duambu Yo falo menos un poco acá, vamos a ser, otra no está a entender Quiri, 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 olhamos y repetimos, poco acá Ese más es quien que está aquí, poco acá, va a fingir que no está a oír Ogo, haga, ay, 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 ogo haga